En el penal de Matagalpa, Bugalín, el director Darling Morales, quien no nos permitió la visita con Urbina Lara el día de hoy. Él es mi padre, nosotros somos sus familiares. Él se negó y la respuesta de él fue, y dijo, de que si nosotros seguimos la campaña pidiendo la libertad de él, entonces ni yo ni ninguno de los familiares vamos a volver a verlo. Creo que no es ético y profesional de parte de un director. Como pueden ver y están observando, ahorita mismo nos están diciendo que no se puede grabar, que no podemos hacer ninguna denuncia. Lo hacemos públicamente si a Urbina Lara le pasa algo, si a Urbina Lara empeora su estado de salud, si a Urbina Lara sigue, como dicen en las redes sociales, que los están golpeando, que los están torturando, entonces lo hacemos públicamente, que queda toda la responsabilidad a ellos, lo que les puede pasar. Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir denunciando, y esto no va a parar aquí. Porque al negar el derecho, como familia, como hijo, como sobrina, al negar el derecho, ellos mismos están violentando los derechos de Urbina Lara y de todos los presos políticos que están adentro. Quiere decir que realmente lo que está pasando adentro es cierto, es verdad, y no lo quieren demostrar, porque saben que no quieren que el pueblo y el mundo entero se den cuenta lo que está pasando aquí y adentro en las cárceles de Guajualí. Ya, no tenía. Ok. Ok.